¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este look que les puse de nombre Noche Dorada por tener mucho glitter y un naranjita muy cargado en los labios, así que si les gusta, quédense conmigo. Bueno, comenzaremos aplicando una prebase de sombra en todo nuestro párpado y esta es de la marca K, también se llama así, igual, K-A-T-E, por las que me estaban preguntando por esta base, es muy muy buena y no es nada grasosa y de verdad dura muchísimas horas nuestra sombra. Luego tomaremos una paleta, esta es la paleta Suamay y combinaremos dos colores el día de hoy, comenzando primero con un color marroncito y luego pasaremos a utilizar un marrón más fuerte. Como ustedes ven, estamos creando un arco en nuestra cuenca con el marrón más clarito, este es un marrón algo caramelo y vamos haciéndolo con una brochita de difuminar o una brochita gruesita que ustedes tengan que les ayude a colocar bien el color y a difuminarlo para que no quede ningún tipo de marcado. Ahora vamos a agregar, yo estoy utilizando una paleta que se llama Manoli y voy a agregar un color cobre, lo voy a poner a toquecitos por todo mi párpado móvil y si en caso ustedes no tuvieran un color de este, pueden agregar cualquier otro que se les parezca, este es un color shimmer chicas, tiene brillito, muchos destellitos y bueno, es así muy bonito ese color. Y con ese mismo chicas, con esa misma brochita vamos a aprovechar también para maquillar la parte inferior del párpado. Luego con una brochita fluffy, algo más pequeñita, vamos a tomar el color que al principio les mostré que es un marrón más oscurito y vamos a poner en la esquina, en esa esquinita del canto externo y lo vamos a ir esparciendo ligeramente. Quiero que quede el color mucho más cargado en esa zona para crear lo que sería un smokey. Y para iluminar el hueso de nuestras cejas utilizaremos un color beige y este color es con brillo, es un poco perladito, es un color muy muy bonito. Y lo voy a poner en esa zona para iluminar ya que este maquillaje se me hace un poco elegante, así que yo lo voy a poner en esa zona y comenzamos a difuminar chicas. Podemos tomar la otra brochita un poco más gruesa y tratar de combinar ambos colores. Pasaremos a agregar glitter con una gomita para glitter y lo pondremos primero en nuestro párpado, en esa zona donde tenemos el color cobre, simplemente ahí. Y si ustedes no tuvieran esto, lo pueden hacer con un poquito de agua si gusta o tal vez con una goma de pestaña. Vamos a ir pasando y colocando de poquito a poquito nuestro glitter dorado encima de ese color. Y como ustedes ven, da un efecto muy 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 lindo. Estoy con muchas ganas de hacer maquillajes así con mucho glitter, así que si tuvieran una opción me las hacen saber, ¿ok? Bueno chicas, vamos a pasar al delineado. Y este es un delineado algo un poquito alargadito. Ya saben, comenzando siempre ligeramente delgado y vamos engrosando la parte del final. Yo les aconsejaría a chicas que utilicen un delineador en gel, porque ya tenemos el glitter y es un poco complicado manejarlo. Como ustedes ven, yo estoy utilizando un delineador, pero este es un delineador líquido. Y bueno, es algo difícil para mí, así que yo les aconsejo siempre que utilicen glitter, utilicen un delineador en gel, para que sea más fácil para ustedes. Y es hora de nuestras pestañitas. Y estoy utilizando estas pestañas que son de la marca Tinkle Lash. Son japonesas, como ustedes saben, y son muy muy dramáticas. Son bonitas, muy muy bonitas y sobresalen muchísimo en el maquillaje. Como ustedes ven, muy muy lindas. Y ahora vamos a pasar a máscara de pestañas en nuestras pestañitas inferiores. Vamos a alargar un poquito y engrosándolas. Y chicas, yo ya llevo contorno hecho de concealer en mi rostro. Pero como es para noche, yo quiero que quede un poco más fuerte, un poco más encendido mi rostro. Así que vamos a pasar con este Duo de Earth. Un poquito de contorno también. En esa zona. Vamos a ir afinando nuestro rostro. Y bueno amiguitas, si ustedes desean que yo les haga un tutorial de cómo hacer contorno con concealer, simplemente por fin, por fin, por fin me lo hacen saber. ¿Ok? Bueno, yo estoy aplicando este Duo de Earth. Que es, como ustedes saben, contorno y también rubor. Y ahora estoy aplicando el rubor. Que es un color coral muy muy bonito. Y combina perfecto con el look. Ahora, chicas, yo voy a utilizar dos gloss. Uno mate. Y uno que es un color también coral, pero es un gloss así con brillito. Sinceramente, yo quise hacerlo, pero vi que el look no quedaba muy bonito del todo para mi gusto. Así que cambié de color el labial. Y bueno, yo primero, como base, utilicé siempre ese gloss mate coral en mis labios. Y luego yo lo cambié. Y lo cambié, chicas, con un color que es un labial muy muy bonito. Que es un anaranjado intenso. Y de verdad me gusta mucho mucho cómo queda el acabado. Los labios con los ojos da un efecto muy muy bonito en el maquillaje. Pero como siempre recalco, ustedes pueden utilizar el labial que ustedes deseen. ¿Ok? Y bueno, chicas, nuestro tutorial ya va finalizando. Espero que de todo corazón les haya gustado a todas ustedes. Y antes de irme, chicas, les cuento que tengo Facebook. Así que espero verlas por ahí. Y también en Instagram. Un besito para todos ustedes. Gracias, gracias por verme. Gracias por tu tiempo, siempre. Si te gusta este video, puedes hacerle click. Puedes ayudarme a compartir. Y no olvides suscribirte. Un beso para todos ustedes. Que Dios me las bendiga.